...concejal Tino Rinaldi. Tino, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo va? Buen día Fabián, buen día Alexis y a toda la audiencia. ¿Cómo andan? Bueno, sabemos que están a pleno trabajando, no le aflojan por más que la temperatura llegue a 30, ¿no? Totalmente, totalmente. Nosotros, bueno, hubo un receso de un par de semanas acá en el Consejo que no lo tomamos, seguimos trabajando para poder empezar con nuestra tarea de reunirnos con todos los actores sociales que tienen que ver con la comisión nuestra que es de planeamiento urbano y de producción y desarrollo rural. Así que estamos reuniéndonos con actores que tienen que ver con lo de planeamiento y también con el desarrollo rural que es tan importante para la generación de trabajo, ¿no? Bueno, lo importante es los dos puntos, el planeamiento urbano y el desarrollo rural. Totalmente. Área clave. Por ejemplo, me imagino que estarán ya trabajando en lo que tiene que ver con la ampliación de la red de cloacas. Hoy teníamos en la vista de un video que nos enviaba un vecino que no alcanzó a llover y ya están desbordando las cloacas en la avenida San Martín frente a la propia planta depuradora. Totalmente, sí. Lo que estamos inicialmente, como se viene de un receso que por más que uno no lo tome, obviamente el resto sí lo toma y está perfecto que así sea, estamos intentando coordinar una forma de trabajo, un método de trabajo para qué? Para lograr que la persona que viene acá con una problemática o el sector de la comunidad que viene con una problemática acá al Consejo Deliberante vaya a los lugares indicados con todos los papeles necesarios, ya trabajado, entonces no se produce este famoso ping-pong de no era ya el papel este de acá. Entonces, para evitar eso y el desgaste del ciudadano común en estos trámites, nosotros estamos coordinando reuniones con la nueva Secretaría de Planeamiento Urbano Municipal y con otros órganos para tener un método de trabajo que sea efectivo para la ciudadanía. Pero no se quedan solamente en Bolsón, porque sabemos que están trabajando con concejales de otra localidad tratando de aunar criterios y quizás un trabajo más comunado en lo que tiene que ver con problemática comarcal. Comunes, sí, totalmente. O sea, la comarca, si bien hay una división que es innegable, que es provincial y égidos municipales, nosotros no podemos negar que la problemática que tiene el Agopuelo, el Hoyo, es la misma que tenemos nosotros, con algunos detalles de diferencia, pero en general con una misma lógica, que hay que encarar la misma lógica de trabajo. Entonces, estamos trabajando con el Agopuelo, estamos acercándonos al Hoyo de a poco para lograr un trabajo entre los concejales que tenga un sentido solidario entre las distintas comunidades de las localidades de acá. Hablábamos hace un rato con el jefe del Cuerpo Activo de Bomberos, Alejandro Anamor, sobre, por ejemplo, presentar a la Vialidad Nacional un pedido de regularizar el acceso norte a Bolsón. Pero esto también lo sufrió en su momento el Hoyo, lograron una respuesta. Se me hace que estos son parte de la problemática afín, pedir la reparación de la Ruta 40 desde Mascardi hasta Esquel, básicamente. Son algunas de las problemáticas que pueden interactuar, ¿no? Totalmente. Y aparte, es innegable que un reclamo en conjunto de distintas localidades tiene mucho más peso ante un ente nacional que hacerlo individualmente. Entonces, es algo lógico y cuando la problemática es común, las soluciones son comunes. Así que esa es nuestra lógica de trabajo, digamos. Bueno, hasta aquí entonces, ya recibiendo a la gente, la gente todavía no sabe que están ustedes trabajando, a pesar de que, por esto que se da, ¿no? Afuera la gente está de vacaciones, mucho turismo. Está en otra sintonía. No, viene, viene. Estamos trabajando. La verdad que siempre es bueno recibir a ciudadanos y ciudadanas que tienen problemáticas porque te va dando realmente el rumbo que hay que seguir, donde hay que profundizar el trabajo y donde hay que continuar trabajando, ¿no? Nosotros, como te digo, acá no hemos tenido receso, entonces hemos podido tener varias reuniones acá, muchas reuniones. Y, bueno, las personas se van enterando de eso y se acercan constantemente y eso es algo que para nosotros es un orgullo, la verdad, porque sienten que somos una vía de solución a sus problemas, que es nuestra función, ¿no? Bueno, realmente de destacar esto. Y ya preparando proyectos, ¿cuándo tiene la primera sesión? Igual vienen sesiones extraordinarias, ahora el 22, por la fiesta del pueblo y hay un par de temas a tratar ahí que todavía no están presentados, pero que sabemos que va a ser no solo por la conmemoración de la fiesta del pueblo, sino por otras cuestiones más. Y más allá de las sesiones, el trabajo, el trabajo más allá de las sesiones ordinarias o extraordinarias, el trabajo del concejal es constante. Nosotros estamos yendo a los barrios a ver la problemática que surge con el tema de planeamiento y también con el tema de regularización de la tierra, que es un tema, todos sabemos, fundamental y es muy complejo, fundamental. Y nos estamos poniendo en contacto con organismos nacionales, provinciales y locales para tener una lógica de trabajo coordinada y que, bueno, todos puedan acceder al derecho que le corresponde de tener una tierra propia. Para eso hay que cumplir ciertos pasos y requisitos legales que tenemos que cumplirlo y lograr que todos los vecinos y vecinas puedan lograrlo. Bueno, me quedo con esto que nos decía, que venga el vecino con su problemática, pero que no se vaya solamente con una respuesta quizá verbal, que se vaya con algún documento o con un camino certero para cómo empezar a tramitar este camino de la legalidad. Totalmente. Nosotros ahora esta semana tenemos una reunión con Juliana Ortega, que es la encargada de la Secretaría de Planeamiento Urbano, y con ella vamos a coordinar a ver qué enfoque le va a dar ella al trabajo nuevo que tiene que hacer, porque es un trabajo, una secretaría nueva, y vamos a coordinar para nosotros ser un engranaje más de esa maquinaria que tiene que funcionar bien. Así que ahí vamos a tener recién los pasos a seguir. Todavía no los tenemos. Hablando de maquinaria, funciona. Hay que decirlo, lo repartieron ustedes en conferencia de prensa en la época de la campaña, la única unidad básica reconocida de Ecolson es la unidad básica del 17 de octubre. Totalmente. Que siempre le recono el nombre. La unidad básica se llama Néstor Kirchner y la agrupación es el 17 de octubre. Ubicada sobre Perito Moreno. Sí, en frente al municipio, sobre el 25 de mayo. Perdón. No Perito Moreno. Frente a la oficina del Pogliano, o sea que cruzan miradas. Sí, 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 sí. ¿Tiene nuevas autoridades? ¿Ya están reconocidas? Totalmente, sí. A través, cuando en el partido provincial, en el peronismo, en el PJ provincial, se llevaron en 27 unidades básicas internas. Bueno, la nuestra se logró tener una lista de unidad donde quedaron conformadas las nuevas autoridades que son el secretario generales, Armando Gallardo. El secretario de actas es Alejo Jara y en la parte económica, digamos, está Fernanda Seisdeos. Es conocida, ¿no? Sí, sí, es mi compañera. Bueno, ¿cómo anda la economía suya en su casa? ¿La economía mía? ¿En qué sentido? Porque... ¿No va a tener un programa de cómo va a mandar la economía de la... Ella maneja muy bien los números, así que con eso, ella está más presente en la economía de la casa que yo, la verdad, así que... ¿Se puso con él? Le preguntamos de los consejales, de él, de él, no presento nada. Pasa que después tengo que ir a mi casa y si respondo mal, le viste, ligo. No, no pasa nada. Bueno, consejales, gracias. No, por favor, muchas gracias a ustedes. ¿Algo que quiera comunicarle a la gente que no hayamos sabido preguntarle? No, por favor, no, no, no saber preguntar, pero sí recordar, si me permitís, y te agradezco que me des el tiempo, que bueno, que acá en el Consejo Deliberante estamos todos los días. ¿Todos? Todos los días, todos los días, sí. ¿Están todos? Nosotros, nosotros, estamos todos los días, y está la compañera Nazarena Gassibe, que ella está trabajando conmigo acá en el Consejo, en la oficina, cuando no estoy yo está ella. Está NASA ahí, sí. NASA, sí. Y aparte, nosotros vamos a los lugares, entonces, usted no puede venir acá al Consejo Deliberante, se comunica por alguna de las redes sociales o por el celular, que están en todos lados, y ahí, o por el teléfono fijo que tenemos, y ahí nos llaman y nosotros vamos. Así que, si no se puede ir mañana, vamos pasado, pero estamos yendo a todos los barrios y a todos los lugares necesarios, porque para nosotros la territorialidad es fundamental, porque ahí es donde está el termómetro de la problemática y donde nosotros tenemos que trabajar. Como corresponde. Concejal, gracias. Muchísimas gracias. Con el sello...